Música Nos falta el oxígeno, gente grita médico Estamos todos metidos en un callejón Recuerdo un vivido, momento típico En el que humiligo, disparo un perdigón Recorre un líquido de un ente cívico Rojo hizo el piso por la represión Estos pacos tímidos, sin un rol político Puro lanzan químicos, sin compasión Por eso estoy acá, hace una idea en mi cuerpo Se comenzó a forjar, el día de es el metro muerto Logro identificar al enemigo y su asiento Un cambio estructural, no lo hace el gobierno Por eso estoy acá, luchando por dignidad Por la pensión de mi abuelo y el sueldo de mi mamá Por eso estoy acá, educación de calidad Pa' cambiar constitución de los años 80 Por eso estoy acá, pa' vivir en sociedad Ser hormiga de la historia que mi pueblo estudiará Ser hormiga de la historia que mi pueblo estudiará Vivirá, narrará este rap Atendida en plena de la historia con un paro cardíaco Y estos coches humanes, estos vendidos los mataron Le tiraron bombas lacrimógenas, weón Hicieron uso del guanaco, encima de él, weón Una ambulancia, weón, ni un respeto Vista gorda en corrupción y represión en la protesta Montaje se entere, grita lo que calla la prensa Durna un gobierno que no asume consecuencias Uniformados en las calles, silenciando con violencia Somos contra información, no censurarán los hechos Crisis en tu nación, no guerra, ponle el pecho A tus bichos, presidente, peligroso, siembra, caos, paz Queremos todos y estas condiciones han negado No, no, no queremos más mártires Ni tortura, ni milicos, ni balas por los aires Pena, rabia, angustia, ansiedad Canalizo, empatizo, vomitando este rap Ya basta, no son solo 30 pesos Es rutinaria, burla, injusticia en exceso De arica a punta arena, criminalizan a quien lucha Criminal es quien del poder abusa Seguro es el sono, el estado policial Tancar ineptos armados, carentes de un acto irracional Urgente, matan gente con total impunidad Quieren al pueblo, contra el pueblo y luego normalidad Terremoto en Chile, te hago conciencia colectiva Sistema crudo, puesto en jaque, avanzamos sin mesías Cuidémonos, gente, nos despertamos sin temer Para que nunca más, queda todo por resolver Por eso estoy acá, luchando por dignidad Por la pensión de mi abuelo y el sueldo de mi mamá Por eso estoy acá, educación de calidad Pa' cambiar constitución de los años 80 Por eso estoy acá, pa' vivir en sociedad Ser hormiga de la historia que mi pueblo estudiará Ser hormiga de la historia que mi pueblo estudiará Vivirá, narrará este rap Te paseaste a mis abuelos y te paseaste a mi madre Todo por dinero y privilegio, mil cobardes Compra los canales de TV y la realidad Pero hoy la gente se puede contrainformar Estado de emergencia, tú dices que estamos en guerra Pero estamos unidos contra los hijos de la perra Contra Tulacayo, policía y militares No daremos treo hasta que tu sistema pare Para militares, mandan niños al combate No mientas si nunca estuviste abierto al debate Ya nos debatimos, hoy ya no hay discusión Tu cabeza en mis manos es la única solución Andate pa' la casa, presidente de tercera No te tenemos miedo, el pueblo te quiere en la hoguera Ha muerto compañero, pero esto no parará Porque hoy de la ceniza el pueblo se levantará Vista gorda en corrupción y represión en la protesta Montaje se te ve, grita lo que calla la prensa Pugna a un gobierno que no asume consecuencias Uniformados en las calles, silenciando con violencia Somos contrainformación, no censurarán los hechos Crisis en tu nación, no guerra, ponle el pecho A tus bichos, presidente peligroso Siembra caos, paz, queremos todos Tietas condiciones tan negados